3.000 familias afectadas por la pasada ola invernad. Miles lo perdieron todo. 960 casos de enfermedades cutáneas y respiratorias. 800 familias campesinas quedaron bajo el agua. 2.000 niños suspendieron clases en los colegios. Por eso me pongo la mano en el corazón. Para que esto no se repita. Me pongo la mano en el corazón. Por el llanto de los niños. Para que vuelvan a sonreír. Me pongo la mano en el corazón. Por quienes no tienen un techo. Por la mujer que sufre. Tú también. Ponte la mano en el corazón. Santanderiano. Apoya a Santanderiano. Encendamos el motor de la solidaridad. Nos vemos el próximo 30 de marzo en el Parque a la Vida. Lleva tu aporte y entre todos. Ayudemos a Santander. 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 Gracias.